¡Hola mi gente! ¿Cómo está mi gente linda? Bueno, ya vamos a tratar del trabajo que estoy haciendo aquí en la ciudad de Kansas. Así que bueno, no te pierdes este video y si es primera vez aquí, considera suscribirte. Básicamente mi gente, estoy trabajando en el ministerio. El gran hombre de Dios es Juan Carlos Harrigan. Sí, estoy trabajando ahí con el team que está cercano a él, editando videos. Yo especialmente edito lo que son los videos de la plataforma TikTok. Así que estoy haciendo ese trabajo y voy ahora rumbo allá, a la iglesia de aquí de Lee Summit. Y me quedan como a 29 millas la iglesia donde estoy. Y es una mañana bien fría, son las 8 y 26 de la mañana. Y miren aquí el cristal de alante, está lleno de nieve. Aunque no debo de una manera grande, tremenda, pero ahí pueden ver copitos de nieve en el cristal de alante del carro. Está a 22 grados Fangel, que es menos 0.5 grados, debajo de 0 centígrados. Y aquí vemos los carros, el tráfico en la mañana. Los que no conocen de este gran cielo de Dios, Juan Carlos Harrigan, le tienen una prédica bien tremenda, bien ungida. Es un hombre ungido por el Espíritu Santo y la verdad que trae revelaciones en sus prédicas tremendas acerca del reino de los cielos, del evangelio de Jesucristo. Así que le invitamos a todos a que vayan a su canal de YouTube, que tiene más de un millón de seguidores. Su canal de YouTube es Juan Carlos Harrigan Oficial. Vayan ahí, los que no lo conocen, me imagino que otros de mis seguidores sí saben de este pastor, de este siervo de Dios y de sus prédicas. Pero los que no vayan ahí, se van a edificar en la fe en Jesucristo. Y cogemos la Interestatal 70, rumbo a la ciudad de Kansas. En un día, como ustedes ven, nebulado y con mucho frito, mi gente. La ciudad de Kansas está dividida por el estado de Missouri y también está dividida por el estado de Kansas. Este downtown o centro está en la parte de Missouri. Aquí pueden ver tremendos edificios, edificios grandes. Este es un downtown o centro más moderno. Y más adelante está la división ya que pasamos al estado de Kansas. Y ya después de este cartel que está aquí a la derecha, ya es lo que es el estado de Kansas. Aquí ya, aquí para allá es estado de Kansas. Y para donde yo voy es el downtown o el centro del estado de Kansas. Aquí hay un río, como pueden ver, y un puente. Ahí se puede ver el río de nuevo y el puente que pasa. Bueno, y aquí estamos ya en el downtown o el centro de lo que es ya el estado de Kansas. Y aquí está las siete calles. Y la avenida que voy es la avenida Minnesota Avenue. Y donde voy para allá recto, que la iglesia queda en esta dirección. Y ahí un poquito más adelante, pues ahí está la iglesia. Estamos llegando ya. Bueno, mi gente, y esta es la iglesia. Es iglesia Casa de Dios, centro de avivamiento para las naciones. Aquí la tenemos y estamos llegando ya aquí a esta iglesia. Este es 1015 Minnesota Avenue. Y ahí atrás pueden ver la iglesia, mi gente. Ahora voy a entrar a la iglesia para empezar a trabajar. Bueno, aquí entregué a la iglesia y está oscurito, así que voy a subir. Bueno, y aquí es donde trabajo. Este fue el primero que llegué, un poquito antes de las nueve. Y esta es mi computadora. Aquí es donde trabajo, hago las ediciones de video, mi gente. Y básicamente uso un programa de edición de videos. Y aquí pueden ver uno de los canales que uso para editar el video. Aquí estamos haciendo una edición de video. Y aquí hay una del pastor. La iglesia del segundo piso. Centro de avivamiento Casa de Dios para las naciones. Bueno, ahora voy a hacer la función de predicador aquí en la iglesia. Y vamos a traer una palabra de Dios acerca de la sangre de Jesucristo. Así que no te pierdes esta parte. Y por aquí tenemos a Excel, que es el camarógrafo. Aquí lo tenemos que me va a tomar. Y Excel es de México, así que que viva México. Bueno, hoy le vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. Y para hablar de la sangre de Cristo, tenemos que ir atrás a lo que es el Antiguo Testamento. Donde nos habla que no hay redención de pecados sin derramamiento de sangre. Básicamente lo que hacían en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés o la ley mosaica, era que ellos sacrificaban un cordero una vez al año, lo hacía el sacerdote, para que así el pecado del pueblo fuera cubierto. Supuestamente era perdonado, pero no era perdonado realmente, sino que el pecado era cubierto. Apocalipsis dice que nos redimió a través de su sangre. Quiere decir que ese derramamiento que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio perfecto. Ya que no solamente el pecado es cubierto, sino que tu pecado y mi pecado es perdonado completamente. Y ese es uno de los poderes que tiene la sangre de Cristo. Que es que perdona todo pecado, no importa lo que usted hizo, no importa lo que usted cometió. Si en este momento usted se siente lejos de Dios porque pecó, pues tenemos la sangre de Cristo que nos redime de todo pecado. Dice también la Biblia que la sangre de Cristo dice que limpia nuestra conciencia de obras muertas. ¿Y qué cosas son las obras muertas? Bueno, obra muerta es todo lo que usted haga para ganar la salvación sin tener en cuenta el sacrificio de Cristo. Por eso es necesario tener siempre en cuenta el sacrificio de Cristo, ya que a través de su sangre nosotros somos perdonados y también nuestra conciencia es limpiada de obras muertas. Por ejemplo, de obras muertas es cuando usted dice, no, yo soy bueno, yo no hago nada. Y piensa que por eso, por lo que usted dice o por lo que usted dice ser, va a entrar al cielo. Pues quiero decirle que no. Para toda persona entrar al cielo tiene primeramente que recibir a Cristo. Y entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado una vez que le hayas pedido perdón al Señor. Y bueno, ¿y qué más puede hacer la sangre de Cristo por ti y por mí? Bueno, dice en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, habla de que cuando hubo una gran epidemia mandada por Dios allá en Egipto, dice que Dios le mandó al pueblo hebreo que cogieran el dintel de la puerta o el marco de la puerta, pusieran la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte no murieran ellos, el pueblo de Israel. Ese es lo que es la sangre de un cordero antiguo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos puede nosotros cubrir del ángel de la muerte? O sea, Dios nos salvó de la muerte también a través de la sangre de Jesucristo. Y esa sangre también nos protege, ya que el ángel de la muerte no pudo, pues, tocar al pueblo de Israel. Y en este momento, la sangre de Cristo, una vez que tú la declaras en tu vida, Dios te protege del mal, de las obras, las tinieblas, de toda brujería, de toda hechicería, de todo lo malo. Cuando tú confiesas con tu boca, la sangre de Cristo está sobre mí. Así que, como vemos, la sangre de Cristo tiene poder. Ella primero nos perdona, nos protege, nos limpia la mente de obras muertas y nos hace una nueva criatura en Cristo. Por la sangre de Cristo somos salvados. Por la sangre de Cristo somos nueva criatura. Por la sangre de Cristo somos un hombre nuevo. Así que, a recibir a Cristo como tu Dios, como tu Salvador, yo un día lo recibí. Recíbelo tú, para que tenga el don de la vida eterna y pueda tener estas tres cosas que mencioné en este momento. Dios te bendiga y recibe esta palabra de aquí, del centro de amiento, casa de Dios para las naciones. Dios te bendiga una vez más. Bueno, ya traímos esta palabra con la ayuda de mi hermano Excel. Aquí lo tenemos ya acabando. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dame un dedito para arriba. Y suscríbete a mi canal, mi canal, tu canal, nuestro canal, Tommy Cash. Visita nuestros otros canales, Viajes de Hélder y Estilo Latino. Nos vemos, mi gente, en el próximo video. Dios te bendiga. Chao. Chao.